¡Hola! Soy Samadie Sendejas y los invito a que vean mi video de mi transformación. Lo que me están poniendo en la espalda es una cobra. Me ponen aproximadamente, somos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tatuajes todos los días. Yo tengo tatuajes que son reales y cuando la gente los ve, ven la similitud de que son sumamente iguales. Es el tatuaje más grande que tengo. Miren, ahorita lo van a ver. Es el tatuaje que representa a mi personaje. Aparte de que tengo tatuajes en la espalda, también me ponen los aquí en la panza. Quiero que vean. Vean mi panza. No está muy abajo. Este es el segundo tatuaje que me ponen en el estómago. Me ponen dos aretes, uno en la nariz, uno en la boca. Estoy rapada de... Pero normalmente aquí llevo unas grecas. Bueno, pues esta fue mi transformación. Ahora estamos en el set. Mandamos muchos besos y los invito a que no se pierdan enemigo íntimo. ¡Gracias! ¡Gracias!